Lo que demandamos en la audiencia, y hoy quedó claro también en el Congreso, es que se está necesitando una recomposición salarial por encima de la inflación, porque realmente el deterioro es muy grande. Por eso el Congreso finalmente resolvió que si no hay una convocatoria a paritarias en el mes de febrero con una propuesta salarial, no habría inicio del ciclo electivo. ¿Ustedes establecen un porcentaje específico? Nosotros tenemos ese criterio, el criterio es que ya no alcanza con equiparar la inflación, venimos con un deterioro desde el año 2016 hasta ahora muy importante del salario docente, pero además recuperar por encima de la inflación un salario que, insisto, hace 6 años, que lamentablemente la baja.